Fuiste lo mejor que me ha pasado, contigo pasé los mejores momentos, eres muy hermosa, pero sabes, me vas a extrañar. En donde estés, quiero que sepas que me vas a extrañar, pues ya verás, que no soy fácil, nada fácil de olvidar. Recordarás, recordarás, todos los besos y caricias que te di, extrañarás, esos detalles que te hacían tan feliz. Y te diré, que a donde vayas tú te vas a arrepentir, no soy profeta, pero te voy a decir, te va a doler perderme mucho más que a mí. Y me extrañarás, más era tarde, mi cariño tuyo fue, ya me perdiste y yo te perdí la fe. Me extrañarás, vas a llorar, te va a doler. Y claro que te acordarás, chiquitita, y así suena, la historia musical de México. Pero con Arcángel, musical, pues quien más, pura elegancia. Sabes amor, hay tantas cosas que no te pude decir. Yo te adoré, que a donde vayas tú te vas a arrepentir, no soy profeta, pero te voy a decir, te va a doler perderme mucho más que a mí. Y me extrañarás, más era tarde, mi cariño tuyo fue, ya me perdiste y yo te perdí la fe. Y me extrañarás, vas a llorar, te va a doler. Y me extrañarás, vas a llorar, te va a doler.